¡Ay, amiga! ¡Qué emoción! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Gracias! Aunque, ¿qué no daría yo por estar en tu lugar? ¿Y Tito? Lo nuestro ya terminó. Marilu, Tito está solo y tú estás sola. Y si papi y yo regresamos, yo no veo por qué tú y Tito no. Bueno, puede que tengas razón, pero yo no voy a hacer nada. Vas a ver que él se te va a acercar. Y todo volverá a ser como él. ¡Ajá! Por las puras fuimos a trabajar. No hemos sacado ni 20 soles. ¡Chávez, me lo voy a tomar! ¿Cherito? ¿A dónde se habrá metido? Marilu, ¿no le vas a decir nada? Ya te dije, Janet, que él es el que se tiene que acercar a mí. Amiga, pero es obvio. Míralo, si está acá es para verte a ti. Yo pensé que solo quería tomar algo. Marilu, parece que no conocieras a los hombres. Esas solo son excusas. ¿Tú crees? Ay, pero claro que creo. ¿Eh? Ya está dando el primer paso. Ahora te toca a ti. Está bien. Lo haré. Tito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habla, causa, que esta noche nos vamos de casa. De esta noche ya no pasa. Causa, que esta noche me quedo en su casa. Llevo mucho tiempo ya esperando. Creo que ya solo está jugando. La verdad es... Ay, chicos. Se les ve tan lindo juntos. Hoy es el día más feliz de mi vida. Juntos otra vez, mi amor. Y esto es para toda la vida. Ay, Marilu... Qué lindo. Pero yo... Todo volverá a ser como antes. Bueno, yo... Cállate, cállate y solo disfruta el momento. Pero yo, Marilu... Ay, pero qué terco eres. Tito, te está diciendo que disfrutes el momento. Sí, bueno, yo tengo que ir a mi cuarto. Tito, cuando vuelvas, yo estaré aquí esperándote. A falta de Liliana. ¡Amigas! Ay, tu compito y yo compré. Tu compito y yo compré. Pero ahora sí, no vamos a parar hasta llevarnos a mi tarde. ¡Tato hecho! Hija, ¿y a qué se debe tanta alegría? Jefita, usted que es tan romántica como nosotras, tiene que compartir la felicidad de mi amiga. Sí. Tito y yo volvimos. Yo siempre lo he querido, Jefita. Y hacemos una linda pareja. Pero una asquerosa se interpuso en nuestro camino y ahora no habrá mujer que me lo quite. ¡Ay, felicitaciones! Pero cuánto lamento tener que arruinar este momento de tanta felicidad. Chicas, ustedes saben cuánto las quiero y cuánto las aprecio, ¿verdad? Y cómo las necesito también. Pero me pasé toda la mañana haciendo números. Y el presupuesto no alcanza. Así que voy a tener que prescindir de una de ustedes. Ay, chicas, ustedes son como las hijas que nunca tuve. Y yo hablándoles así tan feíto. Pero tuve que hacer una evaluación de sus logros y alcances. Y por un mínimo margen, decidí que voy a prescindir de los servicios de... Ay, lo siento mucho. Pero tengo que despedirte. Marilú. Ay, gané, 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 gané. Amiga, perdón. Perdón, discúlpame. No me di cuenta que te estabas quedando sin trabajo. Doña Jefán, no hay manera de... No, 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 ya lo decidí. Ay, Marilú. Me da tanta penita, pero... Pero estás despedida. Ay, recoge tus cosas. Ay, permiso. ¿Janet? Ay, hijita, apúrate, arréglame el salón. Porque ahorita viene una clienta por un laseado japonés. Lo siento, jefita. Pero si usted no reincorpora a mi amiga a su centro de trabajo... Me declaro en huelga. ¿Qué? Y si la huelga no procede, voy a tener que hablar con Pepe. Que es mi novio. Y es el dueño de la casa donde funciona su peluquería. Y voy a tener que pedirle que haga un poco de presión. Porque eso... ¿Qué cosa? Hermanita. ¿Escuchaste lo mismo que yo? Sí, hermanita. Escuché. Doña Nelly, ¿usted cree que eso es necesario? Por supuesto que es necesario. ¡Salvo! Vanessa. Ay, lo siento, Charito. Pero nosotras sabemos lo que hacemos. Así es, así es. No las quiero volver a ver por aquí. ¿Entendido? ¡Largo! Chaito, chicas. Fue un gusto conocerlas. Cuando mi novio saltó. ¡Tito! 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 ¡Qué fuerte! ¡Ahí está! ¿Qué está pasando aquí? Mírala cómo se mueve, mírala cómo se va, mírala cómo se mueve, mírala cómo se va. ¡Tito! ¡Tito! Tito!